De acuerdo con el titular de la vocería de seguridad en el estado de San Luis Potosí, Miguel Gallego Cepeda, en lo que va de este primer mes de 2024 se han rescatado cerca de 300 migrantes. Pese a dicha cifra, aseguró que la entidad potosina no presenta un problema de tráfico de personas en situación de migración. San Luis Potosí no tiene un problema de tráfico de migrantes, al contrario, San Luis Potosí a través de los trabajos coordinados ha logrado rescatar un gran número de migrantes en situación vulnerable. En lo que va de este año, este mes solamente, ya son cerca de 300, 260 aproximadamente migrantes y de mayo al cierre de 2023 fueron aproximadamente 3.000 migrantes. También habló sobre lo expuesto a nivel nacional, donde se coloca la entidad potosina en segundo lugar por el tránsito de migrantes. Es un estado privilegiado en muchos aspectos por su geografía y el paso sobre carretera, 57 sobre todo, pues obviamente los lleva hacia sus destinos. De acuerdo al informe que nos da el INM, en este día, la mayoría de las personas en situación de migración, su destino final es Ciudad de México o Nuevo León. Para abordar el tema desde la administración, se informó que el delegado del Instituto Nacional de Migración será parte de las mesas de seguridad que se realizan diariamente. Se integra ya formalmente el delegado del Instituto Nacional de Migración a las mesas de construcción de paz y seguridad. Fue su primera visita, presencia o trabajo formal. Ya había, con antelación, estado dos ocasiones, pero cada miércoles estará trabajando con nosotros con la intención de darnos, reportarnos, informarnos sobre el trabajo de esa semana previa a su visita. Con edición de Salvador Covarrubias, José Luis Vázquez, Noticieros Canal 7.